Bueno, seguimos nuestro recorrido en la feria del libro. ¿Qué libro recomiendas y por qué? Yo recomiendo mi lucha de Adolf Hitler, pues este libro tiene así como bastante historia, más de todo porque como fue el personaje de Adolf Hitler, el monstruo que mató como a un montón de gente. Entonces yo digo que eso nos hace comprender lo que pensaba y cómo él veía al mundo alrededor de ese libro. ¿Tú qué libro recomiendas para leer? 100 años de soledad de Gabriel García Márquez porque cuenta la historia de lo que se vio después de como guerras en Colombia. Gabriel Márquez tuvo la inspiración de todas las guerras que sucedieron, nacer un libro sobre eso y demuestra como toda la historia de Colombia y eso. ¿Y tú recomiendas algún libro para leer? El arte de la guerra, me parece espectacular, súper estupendido. ¿Qué libro recomiendas y por qué? Bueno, a mí me gusta el libro del poceto, creo que es de Mario Mendoza. Creo que es un libro que nos invita a pensarnos un poco más y a recoger la memoria. ¿Qué libro recomiendas y por qué? Pues más que un libro recomendaría la saga El Cementero de los Libros Olvidados de Carlos Ruiz Zafón porque nos ayuda y nos expresa la importancia de los libros, cómo ellos son importantes en nosotros para leer, conocernos a nosotros mismos y conocer a las diferentes personas. ¿Qué libro recomiendas y por qué? Primero que nada, hola, mi nombre es Julián Garzón, hago parte del proyecto Radio Mix del Colegio Rural Pasquilla y recomiendo Los Juegos del Hambre. Realmente es la saga de libros que más me ha impactado porque a través de la fantasía refleja cosas que se ven en el día a día y en la realidad en la que vivimos. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Erika Barragán, docente del Colegio Rural Pasquilla. ¿Qué libro recomendarías y por qué? Bueno, pues yo recomendaría Que Viva la Música de Andrés Caicedo, es mi libro particularmente favorito, creo que es una muestra de la transformación del ser humano, de pronto dejar un poco de lado sus convencionalismos que tenemos frente al lugar de donde venimos y al lugar a donde llegamos. ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Camilo Acuña. Ah, qué bien, ¿qué libro nos recomiendas a nosotros, la comunidad estudiantil? Claro que sí, sobre todo quiero recomendarles a todos la colección de Libro al Viento. Esto es en apoyo de varias instituciones, en varias secretarías, sobre todo la educación, sobre todo la Secretaría de Educación, la Secretaría de Cultura. Tenemos esta colección de libros que las van a encontrar aquí en la Filbo, súper recomendable para todos. Son libros muy cortos, son libros llenos de historias, llenos de vida, llenos de datos que les pueden servir a todos y que ojalá yo cuando estaba en el colegio los hubiera encontrado. Entonces mi recomendado son todos los libros de Libro al Viento. Gracias. 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 Gracias.